¡No quiero lavar los trastes! Soy tu padre y me respetas. Cuando mi papá me pega, saco mis sentimientos en otra gente. El día siguiente, cuando llegué a la escuela, hice lo que hago casi todos los días, molestar a alguien. ¡Tú no sirves para nada! ¡Vente aquí! Cuando vea el acoso, necesito reportarlo. Hola, directora, ¿puedo hablar? Sí. Vi a un niño pegarle a otro. ¿Dónde? ¿Cuándo? Esto no se puede permitir en mi escuela. Ten el valor de reportar el acoso.